Para resolver esta integral, lo primero que vamos a hacer es descomponer ese coseno al cubo de x como un coseno cuadrado de x por coseno de x. La integral entonces quedaría de la siguiente manera, la integral de seno al cuadrado de x por coseno al cuadrado de x por coseno de x en de x. Lo único que hicimos fue descomponer este coseno al cubo en coseno cuadrado por coseno de x. A continuación, vamos a reemplazar coseno cuadrado de x por la igualdad que tenemos de este lado. La integral quedaría entonces de la siguiente manera, integral del seno al cuadrado de x por coseno cuadrado de x, pero coseno cuadrado de x lo vamos a cambiar por 1 menos seno al cuadrado de x por coseno de x en de x. Ahora, lo que vamos a hacer es ordenar un poquito. Aquí tenemos una multiplicación de tres factores. Supongamos que este sería a, todo este sería b y este sería c. Vamos a ordenar, recordemos que en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto. Así que traigamos este coseno acá junto al seno cuadrado. Entonces sería seno cuadrado de x por coseno de x multiplicando a 1 menos seno al cuadrado de x en de x. Lo que vamos a hacer ahora es desarrollar esta multiplicación. Seno cuadrado de x por coseno de x va a multiplicar a este número 1 y seno cuadrado de x por coseno de x va a multiplicar a seno al cuadrado de x. Desarrollando la multiplicación entonces tendríamos lo siguiente. Como todo lo que se multiplique por 1 sigue siendo lo mismo, entonces seno cuadrado de x por coseno de x por 1 seguirá siendo seno cuadrado de x por coseno de x menos seno cuadrado de x por coseno de x que multiplique a seno cuadrado de x. Seno cuadrado por seno cuadrado obviamente va a ser seno a la cuarta de x coseno de x. Todo esto en de x. Tenemos ahora una resta. Entonces vamos a descomponer esto en una resta de integrales. Sería entonces la integral de el seno cuadrado de x por coseno de x en de x menos la integral de el seno a la cuarta de x coseno de x en de x. Bien, ahora tenemos dos integrales por resolver. A cada una de esas dos integrales vamos a aplicarle un cambio de variable. Voy a resolver por separado cada una de estas dos integrales y posteriormente únicamente voy a traer su resultado. Para resolver esta primera integral que ya la traje de este lado vamos a aplicar un cambio de variable. Diremos que v es igual a el seno de x. Derivando v con respecto a x la derivada del seno es coseno de x. Y por último despejando dx sería igual a db sobre coseno de x. Aquí abajo voy a reescribir la integral, pero ahora en términos de nuestra variable v. Antes de eso lo que voy a hacer aquí es elevar ambos lados de la igualdad al cuadrado para que este seno se vuelva seno cuadrado y yo ya tenga como reemplazar el seno cuadrado en la integral original. Entonces voy a elevar ambos lados la igualdad. v al cuadrado es v cuadrada y seno al cuadrado es seno cuadrado de x. Ahora sí, reescribiendo la integral del seno al cuadrado de x, pero seno al cuadrado de x es igual a v al cuadrado por coseno de x, que lo voy a dejar así, que multiplique a dx, pero dx es igual a db entre coseno de x. Aquí me puedo dar cuenta que hay un coseno de x en la parte de abajo y un coseno de x en la parte de arriba y se pueden eliminar. Continuando entonces tendría yo por acá la integral de v cuadrada en db. Y esta integral ya es muy simple de resolver porque su resultado es v al cubo sobre 3 más la constante de integración. Regresando ahora a mi variable original x, yo voy a volver a reemplazar v por seno de x. Entonces sería seno al cubo de x sobre 3 más la constante. Ya tengo entonces el resultado de esta primer integral. Ahora voy a resolver esta siguiente integral. Ya anoté de este lado esta integral que tenemos por acá, pero antes de borrar este resultado, voy a traerlo aquí debajo de esta integral. Entonces por acá tendríamos la integral del seno al cuadrado de x por coseno de x, pero el resultado de esa integral es seno al cubo de x sobre 3 menos, ahora aquí voy a poner el resultado de esta integral, pero antes voy a resolverla de este lado. Apliquemos entonces de igual manera un cambio de variable, ¿ok? Entonces voy a decir que p sea igual a seno de x. Derivando p con respecto a x, la derivada del seno es coseno de x. Despejando de x sería igual a dp entre coseno de x. Coseno de x es por acá, ¿sale? Entonces, ahora, cuando yo reescriba esta integral de aquí arriba, necesito algo por lo cual reemplazar seno a la cuarta. Más sin embargo, yo aquí solo tengo que seno de x es igual a p. Lo que vamos a hacer entonces es elevar los dos lados de esta igualdad, pero a la cuarta. De modo que p a la cuarta es p cuarta, y seno a la cuarta, pues obviamente es seno a la cuarta de x. Ahora sí, yo ya puedo reescribir la integral que tenemos aquí arriba. La integral entonces sería seno a la cuarta de x, pero seno a la cuarta de x es igual a p cuarta por coseno de x, que no voy a reemplazarlo por nada, por dx, pero dx es igual a dp entre coseno de x. Entonces aquí pondríamos dp entre coseno de x. De igual manera que en el caso anterior, puedo ver que coseno en la parte de arriba y coseno en la parte de abajo se simplifican y únicamente me va a quedar la integral de p a la cuarta en dp. Y esta integral ya se puede resolver con la formulita de p a la n, la cual decía que la integral de p a la n es igual a p a la n más 1, dividido entre n más 1. Por lo tanto, el resultado de esta integral sería p a la 5 sobre 5 más la constante de integración. Lo único que hace falta ahora es regresar a la variable x. Hay que reemplazar p por seno de x. Entonces, pero como me piden p a la quinta, entonces será seno a la quinta. Seno a la quinta de x sobre 5 más la constante. Este resultado yo ya puedo traerlo aquí abajo de esta integral. Entonces, menos el resultado de esta integral. Pero el resultado de esa integral lo tengo por allá. Sería seno a la quinta de x sobre 5 y en todo esto más la constante de integración. Y este sería el resultado de nuestra integral principal.